Música Que lindo es poder traerles más novedades para nuestras consolas retro Pero que digo retro, ahora son más actuales que nunca Y cada día más y más empresas lanzan más juegos para estos sistemas clásicos Este es el caso de Mega Cherry Peril para Mega Drive Lanzado por la gente de Mojón Twins Una empresa española dedicada al desarrollo de juegos para computadoras y consolas retro ¿Y de qué se trata el juego? Por suerte el juego está en español, así que puedo contarles cómo empieza esta historia Nuestra heroína Cherry vive en un bosque Pero un día decide visitar la ciudad y se da cuenta que está más vacía que la cancha de Chupanqui ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, resulta que toda la gente fue transformada en monstruos por un científico loco El alcalde le pide su ayuda a nuestra heroína que está totalmente desnuda Bueno, supongo que en el bosque no necesitarán ropa Es así como empieza nuestra aventura con Cherry Con el objetivo de eliminar a todos los monstruos de la ciudad Por variados niveles mientras corren bolas por todos los escenarios Pero para eliminarlos no basta solo con saltarles a la cabeza Sino que primero tendremos que usar unas máquinas que se encuentran por todo el nivel Y que los aturde por 10 segundos Y ahí sí, podemos eliminarlos sin miedo a que nos saquen un preciado corazón Y hablando de corazones Estos los vamos a encontrar de vez en cuando mientras vienen volando por el costado de la pantalla También vamos a tener que buscar alguna tanguita o cuerpiño para un pato pervertido Que solo nos dejará pasar si le damos una de estas prendas Por suerte, tenemos un contador que nos dice cuántos enemigos faltan eliminar para poder pasar de nivel Gráficamente como ven es un juego sencillito Con un estilo que recuerda a juegos como Flicky, Bebunies o Bubble Bobble Lo bueno es que cada vez que superemos un nivel Se nos seguirá contando la historia con unas ilustraciones muy bien hechas No parece la gran cosa Pero si tomamos en cuenta que el juego original fue desarrollado para la Spectrum en 2010 Vemos que el rediseño que han hecho para la Mega Drive es mucho más detallado y colorido Por lo que si alguno disfrutó de la versión original Esta va a gustarles aún más Ya en lo que es la música la verdad es que es muy agradable Al igual que el sonido Que son los típicos que podemos esperar de este tipo de juegos Si tenés ganas de jugarlo y sumar otro juego a tu colección de rooms El señor cofre te va a dejar un link en la descripción del video Para que puedas jugarlo gratis en cualquier emulador de SEGA Ah, antes de terminar con el video Si te gustan los nuevos juegos para Mega Drive No te pierdas Phantom Gear Un juego de plataforma que está en desarrollo por una empresa argentina Llamada Beats Rule Ah, bueno, te gustan los juegos de Family Entonces no te pierdas Micromagos Un divertidísimo arcade de plataformas Que pueden jugarlo hasta 4 jugadores Y ahora si Como digo siempre Disfruten jugando y recordando de estas joyas del pasado Hasta la próxima amigos ¡Suscríbete al canal!